El Adviento, mis queridos amigos, tiene dos partes. Y en este 17 de diciembre estamos iniciando la segunda parte. ¿Cuáles son esas dos partes del Adviento? La primera parte empieza, por supuesto, con el primer domingo de Adviento. Usualmente eso cae alrededor del 28 o 30 de noviembre. La idea es que el Adviento debe tener cuatro domingos y esos cuatro domingos deben ser anteriores al 25 de diciembre. O sea que si tú quieres saber cuándo va a ser el primer domingo de Adviento de un determinado año, lo que tienes que hacer es buscar el 25 de diciembre y mirar el domingo que esté inmediatamente antes. Puede ser incluso 24, pero el domingo que esté antes del 25, ese va a ser el domingo cuarto de Adviento. El domingo anterior a ese va a ser el tercero, el domingo anterior a ese el segundo, y el domingo anterior a ese será el domingo primero de Adviento. Eso suele caer alrededor de los finales de noviembre. Entonces, desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre, tenemos una primera etapa, una primera fase del Adviento. Y en esa primera fase el tema es el retorno de Jesucristo. El tema es la venida de Cristo, pero con un énfasis muy especial, y es que todavía aguardamos que venga Jesucristo. Es parte de nuestra fe, en el credo lo decimos, Él vendrá glorioso, Él vendrá con gloria, con su gloria, vendrá en su esplendor, en su majestad, a juzgar a vivos y muertos. Esa parte del credo es la que domina la primera parte del Adviento, es decir, desde el primer domingo hasta el 16 de diciembre. Luego queda la última semana, y esa última semana es, por supuesto, la del 17 al 24 de diciembre. Esas fechas del 17 al 24 tienen todas una mirada muy distinta, ya no se trata del segundo, de la segunda venida de Jesucristo, sino se trata de la primera venida de Cristo. Es decir, en esta segunda parte del Adviento, ya miramos muy específicamente hacia la Navidad. Fíjate que son cosas que uno no conoce mucho. De hecho, es lamentable, hay muchos cristianos que poco o nada se acuerdan de que existe un Adviento. Yo personalmente amo tanto esta época del año litúrgico porque me parece que es la que retrata mejor el ser de la Iglesia, pero muchos cristianos no se enteran, no saben que eso existe. Bueno, ya es algo saber que hay un Adviento, pero ahora hay que saber que dentro del Adviento hay dos partes. Una primera parte es una mirada como hacia arriba, el Cristo que viene, el retorno de Cristo. Y una segunda mirada que es una mirada como hacia abajo, una mirada a la humildad del pesebre, una mirada a esa primera venida del Señor en nuestra carne. Y ese es el propósito de estos días, del 17 al 24. Con una característica entonces, y es que los textos que van a ir apareciendo son los textos de los llamados Evangelios de la Infancia. Es decir, vamos a tomar los dos primeros capítulos de San Mateo y los dos primeros capítulos de San Lucas, porque son esos los capítulos que se refieren más específicamente a las circunstancias que rodearan el nacimiento de Cristo. Así que ya lo sabes, estamos iniciando la segunda y última parte del Adviento, en este comienzo de nuestro año litúrgico.